Nueve años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Buscarán evitar la tala ilegal de árboles, así lo dijo el ingeniero José Florian, delegado del Instituto Nacional de Bosques. Sí, de hecho, pues sabemos que la tala ilegal es un inconveniente que hemos tenido durante años y que ha venido a afectar nuestra cobertura en el departamento. Y eso lo ve usted y lo nota en el clima, ¿verdad? Pero en cuanto a cómo abordar como institución esto, pues nosotros de la mano trabajamos con el Ministerio Público y esperamos también el apoyo tanto de Diprona, que cumple una función muy importante en cuanto a evitar las talas en nuestro departamento. Y lo que tratamos, y vamos a apostarle mucho también a los incentivos, que los incentivos forestales han venido a detener mucho lo que es la tala ilegal. ¿Denuncias que se tengan en la oficina? Sí, se tiene denuncia en la cual se le da seguimiento, como le menciono, en coordinación con otras instancias como lo es Diprona, el MP. Y de esta manera en conjunto podemos atender este tipo de inconvenientes que tenemos en el departamento. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.